Vamos a continuar con más de fútbol mexicano en Morelia, pues ya llegó el nuevo refuerzo colombiano que se dice Contento. Soy muy contento, muy contento de estar aquí, de adaptarme lo más rápido posible para estar con el grupo, para aportarle en lo que tengo, en lo que puedo aportarle, en mi movilidad, en mis goles, por ahí tratar de tener mucha tranquilidad para que el equipo obtenga esa confianza y ojalá Dios quiera que si se me da, pues estar a disposición del profe.